Música Buenos días, así nos amanece en Cancún, miren que bonito se ve Amaneció lloviendo, por cierto, ya se despejó y salió el sol, entonces nuestros planes pueden seguir Perdóneme, perdóneme esta cara, pero me acabo de levantar y apenas nos vamos a arreglar ahorita Nuestros planes para hoy son ir a un catamarán, como barquito, hacer snorkel, no sé qué otras cosas más Y almorzar también en el bote, entonces espero que esté súper divertido este día Esperemos que sí, ya lo vamos a ver más adelante, mientras tanto nos vamos a arreglar y nos vemos en un momento Música Hola, buenos días, ¿cómo estás? Guatemala, por favor Chicos, mis amigos, mantén sus chiles en su casa, por favor, más seguro, hay que mantener los zapatos dentro de la mochila para que no se le pierda, por favor Hola, ¿cómo están? Ya estamos a punto de apuntar nuestro bote, ¿cómo te haces? ¿Cómo se haces? Ya nos vamos Venga chicos, con cuidado, con cuidado Gracias Bueno, ya subimos a nuestro bote, aquí estamos, va a ir tomando fotos, aquí Prince con su cámara Pro Aquí tenemos nuestras cosas allá atrás, pero creo que lo vamos a jalar para acá adelante, porque aquí tenemos mejor vista Entonces, otra de las cosas, porque van muchas personas y no se pueden sentar Vamos a ver, ojalá baje un poquito el sol, porque si no nos vamos a tostar Traíamos gorras y todas las olvidamos En el hotel, yo sí traje mi gorrito Bueno, sí Qué inteligentes Ah, de Colombia Ok, carnal, parcero, mueves al medio Listo Listo Y hasta como el columpio del parque, si nunca formo un parque no es mi culpa A ver Al 3 1 2 3 En la mañana comiste los tajitos en la esquina Está acabado Vamos A ver Está acabado ¡Fuera! Hasta su risota les acabo ¡Fuera! Si quisiera dedicarse Agárrate Agárrate ¿Uno va? ¿Claro que padre? No ¿Hasta que baje? ¡Bajale! ¡Que salgo! ¡Holy Hood Sweater! ¡Somos buenos ganadores! Por favor ¡Hola! Acabo de hacer una locura pero estuvo increíble Sí, fijo. Ya lo vieron pero Estuvo super loco, increíble. El agua sentía que me estaba ahogando. O sea, yo puedo nadar de la oficina y nunca nadaba en un mar así. Pero estuvo muy interesante. Íbamos tomando juguitos. Un pico. Y a verán esta aventura también. ¿Está ahí? ¿Dónde vas? ¡Cállate! Ok, amigos, la semana acérquense a la puerta para que salgan en el primer grupo. Pueden saltar al agua nuevamente. ¡Aquí, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se ha dejado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, jajaja! ¡Woooo! ¡Hola, Kimi! ¡Sí, casi! ¡Pipe! ¡Ahí voy! ¡Toca, ahí voy! ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el aeropipe. ¡Uuu! Nos vemos un poquito más a ver acá porque estamos topando. Kimi. ¿Dónde estás? Kimi. A mí me da miedo meterlo acá. Hola. Teníamos miedo, pero ya se nos quita. Estamos dentro del mar. Allá está el caldamerón. Nosotros estamos acá. ¡Hasta cool! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Nos pueden escuchar? Porque el protector de eso no se escucha. Pero estamos haciendo snorkel. ¡Están pasando bien! ¡Está buenísimo! He tragado tanta sal. ¡Buenísimo! Ustedes ya vieron parte de lo que estamos haciendo. ¡Está increíble! ¡Si o no Kimi! Vamos a seguir. ¡Adiós! 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 Que posiblemente acaban de ver! Son un montón de estatuas. Por eso se llama Isla de Mujeres. No sé si se vio. Pero... Sí. Y tenemos la boca súper salada. Le queremos tomar agua pura. Pero está increíble. Lo mejor que hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento, esto es lo mejor. Miren qué intensidad de agua. Y aquí estamos nadando. Aquí estamos nadando. ¡Adiós! ¡Nos trabamos! ¡Nos trabamos! ¡Nos trabamos! ¡Está genial! ¡Nos trabamos! Estamos a punto de nadar con un tiburón vivo. ¡Nos trabamos! Sí, ahí van a ver las fotos. Sí, las fotos también, pero... Por allá están algunos metidos conociendo el tiburón. No sé si se alcanza a ver, pero... El tiburón. Al tiburón dice que lo mantienen aquí alrededor de un nuez. Pero lo mantienen acá como que apareándose para reproducirlo. Pero no es que esté sufriendo ni nada. Y además, conocen muchos extranjeros. También se está recomeando. Suposamente es elástico. Y ya saben como rehabilitados. Entonces no sufren ni nada. Estamos todos asoleados. El pelo está súper ras. Súper quemados. Pero la experiencia ha sido única. Sí o no? Sí. Las recomeamos al 100%. Ya casi vamos a quedar con el tiburón. Un falto es una gran fila. Sí, una gran fila, pero... Ya casi, para ustedes es ya casi. Ya casi porque yo edito esto y yo lo voy a poner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de nadar con el tiburón y se sintió pues bien, fue rápido porque había mucha cola pero estuvo súper bonito, la piel es como entre áspera y suave, no sé cómo describirlo. Ahorita, como los peluches que están rellenos de chibolitas, no sé cómo llamarle, pero se sentía bien, ajá, se sentía bien. ¿Vos cómo lo sentiste la piel del tiburón? Es como de... Ah, espera, pero es suave, no sé, ajá, bien, bien cool. Y ahorita vamos a almorzar, tenemos un buffet aquí en este lugar que se ve súper bonito, pero vamos a comer y vamos a ver qué tal, qué más hacemos. Ahora estamos en la Isla Mujeres y nos bajamos del catamarán donde estábamos porque nos dieron el chance de venir un rato aquí a caminar en la isla o en la playa, esto estamos aquí en la playa, miren qué bonito y nos bajamos nada más un rato porque vamos a regresar como dentro de menos de una hora, menos de una hora, porque vamos a regresar ya a Playa Tortugas de donde fue que nos subimos al catamarán. Lo hemos pasado súper bien, solo que ya estamos súper asoleados. Yo ya tengo, ya no soy farina, o sea, yo ya de verdad soy tizón. Sí, soy un tizón. Y Prince es un tomate y mi hermana también es un tomate o camarón. Entonces vamos a bañarnos un rato aquí y vamos a ver qué hacemos después, pero lo estamos pasando súper alegre, súper, súper, solo que estamos bastante cansados. Y hola, y hola siempre. Vamos para allá. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí está mi hermano descansando Y allá mi hermana también descansando Ya todos solo quieren dormir Ahorita solo vamos a cenar Y nos vamos a acostar a descansar Porque mañana es otro día de aventura Pero gracias por acompañarnos en este video Espero que les haya gustado mucho Y si fue así denle like y comenten Compartan con sus amigos Para que también descubran pues que se puede hacer Por acá por estos rumbos Y bueno muchas gracias por ver el video Y nos vemos para la próxima Bye ¡Gracias!